Señor Ibáñez, soy tan sectaria y radical que me asusto a mí misma, me doy miedo. Y sobre todo por eso llevamos dos presupuestos, dos presupuestos, y el que viene, que yo espero que tenga la misma dinámica que hemos hecho desde el cambio de gobierno, desde el rodillo que aplicaba el Partido Popular, presupuestos más pactados de la historia. Oiga, que es que aquí no se aprobaba nunca absolutamente nada. Que es que aquí venía el gobierno con un presupuesto y nos lo hacía tragar. Ustedes no aceptaban absolutamente nada. Y este presupuesto no solamente se habla y se llega a los consensos que se pueden llegar y otros se dejan para el trámite parlamentario y se asume que en el trámite parlamentario pues hay gente que nos pasaremos muchas horas, muchas horas con mucha gente, no solamente de la Corte del Botánico, sino de la oposición, que para eso llevamos dos presupuestos hechos que han tenido mayores enmiendas que nunca aprobadas de la oposición. Y eso es algo objetivo. Yo lo que le digo es, ¿cómo puede usted decir que son unos presupuestos sectarios y que imponen cuando son los más mirados, pensados, oídos, escuchados, escritos, pactados, con más ideas, con más propuestas para representarse a algo más que a un partido? Porque a ustedes, ¿por qué no hacían negociación? Porque no les interesaba representar a nadie más que a ustedes mismos y sus intereses. Eso era lo que pasaba. Y por eso pasaban cosas, pues bueno, donde ustedes recortaban a las personas o las invisibilizaban y no las atendían, a la vez que gastaban en corruptelas y agujeros negros, porque, hombre, escuché la retaíla de cargos del gobierno valenciano que se los ha llevado la policía, pues con grilletes, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Es algo evidente o me lo he inventado? Por cosas de decisiones políticas, con dinero público, de todos los valencianos. ¿Eso quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? ¿Eh? ¿Quién lo hacía? Y todo eso pasaba, a la vez que pasaba una cosa, escuche, que el año pasado pues resolvimos algo, que es la gran anomalía fiscal que estábamos padeciendo los valencianos y valencianas. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Ser la comunidad que más impuestos cobraba a las menores rentas y la comunidad que menos impuestos cobraba a las mayores rentas. Y eso el año pasado ya lo resolvimos. Y eso también es política social. Porque no se merecían ni las personas que tienen menos renta en esta comunidad estar pagando mucho más que en cualquier otra comunidad, fuera del color político que fuera. Es que hasta tenían más vergüenza miembros del Partido Popular de otras comunidades gobernadas. Tenían más vergüenza que ustedes, que se dedicaban a las rentas más bajas, a cobrarles los mayores impuestos de todo el Estado español. Eso era lo que pasaba con su gobierno. Y llegamos aquí y dice usted, no, mire, me ha dado tiempo a mirarlo. Me río yo, pero si hace dos minuticos ha dicho que no sabía que estaban colgados. Hombre, señor Ibáñez, un poquito de seriedad. Y no puede usted negar que es un presupuesto para las personas. Porque precisamente las transferencias corrientes, que son las de las personas y las de los colectivos, es la que más se aumenta en más de 1.300 millones de euros respecto a su último presupuesto. 1.300 millones solo en transferencias corrientes. Tienen nombre propio, son personas, son familias, son jóvenes, son madres, son niños. Tienen nombre propio, transferencias corrientes. No lo que hacían ustedes. El cajoncito del capítulo 2, que todos sabemos lo que pasaba por ahí. El cajoncito del capítulo 2 era donde se cargaban, pues bueno, lo mismo un huevo kinder que pagarle a un chorizo. Eso era lo que pasaba con ustedes. Eso era lo que pasaba con ustedes. Y claro, uno, mire, le voy a decir una cosa sorprendente. Soy tan sectaria y tan radical que estoy dispuesta incluso a llegar a acuerdos con ustedes. ¿Cómo no? Incluso con un partido procesado. Incluso con un partido que dice la policía que se dedica a martillear ordenadores de pruebas de casos de corrupción. Incluso con un partido con esa ética en lo público y esa manera de entender la política, estoy dispuesta a llegar a acuerdos. Y me van a encontrar, si lo saben, si llevamos dos años que nos pasamos, ¿eh? Señora Barceló, ¿verdad? Horas y horas, señor López. Yo creo que... Ya sé que me he equivocado. Bueno, de todas maneras, en el apellido. De todas maneras, le voy a decir otra cosa. Mire, la señora Oltre decía el otro día, estos presupuestos son 100% botánicos. Yo coincido con ella. Le voy a mendar el mendar en alguna cosa. O sea, podrían ser mucho más 100% botánico. Muchísimo más. Y por eso yo creo que toca exigirle a M. Rajoy, que si no me equivoco es el presidente del gobierno de España, que asuma su responsabilidad y nos deje a los valencianos, que deje de tirarnos por los suelos a nuestra comunidad, que es lo que literalmente ustedes han puesto en su vídeo para justificar la no presencia en la manifestación del 18 de noviembre, que este sistema de financiación nos tira por los suelos. Y yo le voy a decir una cosa. Exíjanle a M. Rajoy todo lo que es de justicia para los valencianos y valencianas. Porque, mire, a lo mejor M. Rajoy y su partido, el Partido Popular o su gobierno, el gobierno de España, pretende tirarnos por los suelos. Cuando no asume que tiene que reformar la financiación autonómica, nos tira algo por los suelos. Pero yo les voy a advertir una cosa. A los valencianos a lo mejor nos pueden tirar por los suelos este sistema. Pero no, nos van a pisotear. Gracias.